El tema de hoy es, anhelo recibir el Espíritu Santo. Quiero tomar una cita bíblica basada en Hechos capítulo 19, en los versículos del 1 al 6, donde las Sagradas Escrituras dicen de la siguiente manera. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en Aquel que vendría después de Él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos doce hombres. ¿Cuán importante es iniciar leyendo una Escritura tan especial, tan reveladora, donde vemos al Espíritu Santo en acción a través del apóstol Pablo, bautizando con ese don especial, el don del Espíritu Santo, a un grupo de doce hombres, como lo constata aquí la Escritura? Hay una pregunta que quiero mencionar, y con base a la cual desarrollaremos esta enseñanza. Es una pregunta muy común, muy popular, en un ambiente de índole cristiano, y es, ¿qué está impidiendo que reciba el don del Espíritu Santo? Esta es una pregunta muy común que sale de labios de hombres, mujeres, y aún niños que se hayan preocupados, y por qué no decirlo, en muchos casos, desesperados, pues transcurren los años en los cuales llegan a sus congregaciones personas nuevas, e incluso otros niños, ancianos, hombres, mujeres, aún hasta apartados, que se reconcilian, y quienes reciben el Espíritu Santo con la señal audible de hablar en lengua según el Espíritu les da que hablen, pero en el caso particular de ellos, esto no ocurre. Hay quienes han estado en convenciones, vigilias, retiros, confraternidades, encuentros, eventos pro recepción del Espíritu Santo, y aún así, no reciben el don del Espíritu Santo. Tal situación se torna tan terrible para muchos, que comúnmente caen en dos terribles pecados. Reitero, comúnmente caen en los siguientes dos terribles pecados. Algunos se resienten contra Dios, o se enojan contra Dios al punto que se decepcionan, llegando aún a apartarse del Evangelio. Otros, con el paso de los años, luego de intentar muchas veces recibir el Espíritu Santo, se sumen en un profundo estado de conformismo, y absoluto desinterés en lo referente a recibir el Espíritu Santo. Número uno, algunos se resienten contra Dios cuando pasan los años, y no pueden experimentar el don del Espíritu Santo. Y por otro lado, hay quienes no necesariamente se apartan, pero se conforman, y se sumen en un profundo desinterés en lo referente a recibir el Espíritu Santo. En este estudio, veremos, número uno, aclaraciones, número dos, principios, número tres, mitos e impedimentos, acerca de recibir el don del Espíritu Santo. Vamos a entrar en materia. Primero, aclaraciones. Es preciso hacer clara diferencia entre tener la obra del Espíritu Santo, de lo cual hablamos en alguno de nuestros programas anteriores, recibir el don del Espíritu Santo, y entre tener la llenura del Espíritu Santo. Es decir, debemos hacer una distinción entre tener la obra del Espíritu Santo, recibir el don del Espíritu Santo, y tener la llenura del Espíritu Santo. Acerca de la obra del Espíritu Santo, se habla en Juan capítulo 16, versículos 8 al 11, donde dice, Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dicho de otro modo, lo que hace que nos hayamos arrepentido, convertido, creído y aún bautizado, es la influencia u obra directa del Espíritu Santo en nosotros. Cuando tenemos la obra del Espíritu Santo, en otras palabras, podemos ser convencidos de pecado, justicia y juicio. Al respecto de recibir el don del Espíritu Santo, debemos saber que recibir el Espíritu Santo es obtener poder de lo alto para testificar y vencer. Tal como aparece en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí está el punto de controversia, pues hay muchos que solamente tienen la obra del Espíritu Santo en sus vidas, es decir, esa etapa inicial, experimentar un cierto cambio, transformación, convicción y fe, Pero les falta algo más. Lo que les hace falta es recibir el don del Espíritu Santo según Hechos capítulo 2, versículo 38. Esto es una de las tres necesidades fundamentales para entrar en el plan de salvación, o dicho de otra manera, para experimentar el verdadero nuevo nacimiento. Recibir el Espíritu Santo, entonces, es algo sobrenatural. Se evidencia inicialmente con una manifestación audible, como lo es el hablar en lenguas, según se menciona en Hechos capítulo 10, versículos 44 al 46, en el momento en que Pedro, en casa de Cornelio, estaba predicando, mientras él aún hablaba, el Espíritu Santo se derramó sobre aquellos que estaban en ese lugar, y hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Aquí surge otro dilema. Algunos creen que el todo en la vida de un cristiano es recibir el don del Espíritu Santo. Algunos creen que el todo es haber hablado en lenguas alguna vez en su vida y ya, nada más lejos de la realidad escritural, pues se necesita entrar al siguiente nivel, que es ser llenos del Espíritu Santo, según se registra en Efesios capítulo 5, versículo 18, donde dice, No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu consiste en dos aspectos fundamentales. Primero, significa mantenernos en un continuo, pleno y ferviente mover del Espíritu Santo, un constante manifestar la evidencia audible del Espíritu Santo. En otras palabras, hablar en lenguas, no sólo cuando lo recibimos por primera vez, sino también continuamente. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 39, la Biblia dice, Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. A esto se le llama avivar el fuego. Véase 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6. Lo anterior infiere que hay quienes tienen esa primera etapa llamada la obra del Espíritu Santo, es decir, que produce cambio. Pero les falta recibir esa segunda etapa que es el don del Espíritu Santo, es decir, recibir poder para testificar. En este caso, lenguas de fuego. Véase Hechos capítulo 2. Hay quienes, por ejemplo, recibieron el Espíritu Santo en el año 2000, pero ahora, ya muchos años después, no hablaron más en lenguas. No tuvieron esa experiencia una vez más. Esto quiere decir que les falta la llenura del Espíritu Santo, es decir, recibieron sólo la segunda etapa, recibieron el don del Espíritu Santo, pero les hace falta algo más, que es la llenura del Espíritu Santo, es decir, ser llenos del Espíritu Santo continuamente y con la evidencia audible de hablar en lenguas, continuamente. Es estar saturados del poder del Espíritu Santo. Note lo que la Biblia dice en Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 18. El hablar en lenguas, según el Espíritu nos da que hablemos, tiene tres funciones esenciales. Y rápidamente, dado que hablaremos sobre anhelo recibir el Espíritu Santo, es importante mencionar estas tres funciones especiales o esenciales. Primero, véase Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 2, donde la Biblia dice, Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie la entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esto es sinónimo de intimidad con Dios, comunicación con Dios, conexión directa al cielo. Una de las primeras funciones esenciales en las cuales consiste el hablar en lenguas según el Espíritu nos dé que hablemos, es que nos conecta con Dios. Como el texto sagrado dice, El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Es una manera de comunicación con Dios y una conexión directa con Dios. En segundo lugar, léase lo que la Biblia dice en Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 4. Allí dice, El que habla en lengua extraña, así mismo se edifica. Esto quiere decir que el mantenernos continuamente hablando en lenguas en nuestra adoración a Dios, es sinónimo de una vida en continua edificación y fortaleza espiritual. En este caso, cuando alguien habla en lenguas, está edificándose y fortaleciéndose espiritualmente. En tercer lugar, observe lo que la Biblia dice en Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 22. Así que, las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. El hablar en lenguas es una señal audible para los incrédulos que evidencia no sólo que recibimos el Espíritu Santo, pero que también estamos llenos del Espíritu Santo. es decir, esta es otra de las funciones esenciales, servir como una señal de aquellas señales extraordinarias y sobrenaturales que también el Evangelio de Marcos en el capítulo 16 menciona. Estas señales seguirán a los que creen y entre esas señales no solamente aparece sanar enfermos y echar demonios, sino que también aparece hablar en nuevas lenguas. En segundo lugar, hablando de qué es ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo significa estar dominados o influenciados por el Espíritu. Así como un ebrio está totalmente a la merced de la influencia del alcohol, estar llenos del Espíritu Santo significa que los dones y las características del fruto del Espíritu Santo se harán claramente notables en nuestra vida, ya que estamos totalmente influenciados y a la merced del Espíritu Santo. Hemos hablado en primer lugar de aclaraciones. Existen entonces tres niveles en cuanto a nuestra relación con el Espíritu Santo. Primero, la obra del Espíritu Santo, que es lo que muchos tienen. Número dos, recibir el don del Espíritu Santo, que es lo que a muchos les hace falta. Y número tres, tener la llenura del Espíritu Santo, que es lo que también muchos necesitamos cada día más. Ahora bien, encontramos en segundo lugar principios. Hablando del tema anhelo recibir el Espíritu Santo, quiero mencionar algunos principios. Dado que desconocer algunos de los siguientes principios puede convertirse en un impedimento para recibir el don del Espíritu Santo. Esto es serio. Por ende, es de suma importancia tenerlos en cuenta. Algunos de los principios son, primero, recibir el Espíritu Santo es un don de Dios. En otras palabras, es un regalo, es una gracia, es una dádiva de Dios. Dios es el único que lo puede dar y es el único que lo puede ministrar. Según Mateo, capítulo 3, versículo 11, solamente Él nos puede bautizar con el Espíritu Santo. No sólo ello, Dios lo da a quien Él quiere. Y esto es muy importante. Número uno, sólo Dios lo puede dar. Número dos, Dios lo da a quien Él quiere. Y no sólo a quien Él quiere, sino en el momento o tiempo que Él determina en su soberanía. Y esto, aunque no estemos de acuerdo con ello, pero Él, o sea, nuestro Dios, en su conocimiento perfecto, sabe las razones por las cuales lo hace. Escuche lo que la Biblia dice en Hechos capítulo 11, versículos 15 al 18. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Aquí habla de la soberanía de Dios al derramar su Espíritu Santo aún sobre los gentiles. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles les ha dado Dios arrepentimiento para vida. Este que habla aquí es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro tuvo esa tremenda experiencia allí en el capítulo 10 de los hechos en casa de gente gentil que recibió el Espíritu Santo. Otro principio importante que debemos tener en cuenta, aparte de que el Espíritu Santo es un don que Dios da a quien Él quiere y en el momento en el cual Él determina en su soberanía, es que recibir el don del Espíritu Santo es una promesa. Primero, es un don. Segundo, es una promesa. Nunca olvidemos que si Él lo prometió, si el Señor prometió, Él lo cumplirá. Nunca olvide entonces que si Él lo prometió, Él lo cumple. Aún así, debemos tener claro que cada promesa en la Biblia tiene una condición o un requerimiento. En este caso, según Joel, capítulo 2, versículo 28 al 29, donde dice, Entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Y esto es muy notable, muy relevante, porque si el Espíritu Santo es una promesa y recibir el don es una promesa, nunca se puede obviar ni siquiera ignorar el hecho de que el don del Espíritu Santo como promesa tiene las mismas condiciones de cualquier promesa. Y es que cada promesa tiene condiciones o requerimientos para que éstas se cumplan. Mucha gente no ha recibido el don del Espíritu Santo porque no ha cumplido por lo menos el requerimiento básico del cual hablaremos en un momento. Estas cosas a las que se refiere el profeta son, primero, un arrepentimiento genuino, segundo, un sincero clamor, una sincera humillación y un profundo quebrantamiento. Es decir, el requerimiento del cual habla el contexto de Joel capítulo 2 es que para que el Espíritu Santo se derrame sobre toda la gente se requería un arrepentimiento genuino. Muchos aún no han recibido el Espíritu Santo porque no han tenido un arrepentimiento real. Número 2 requería un sincero clamor, humillación y quebrantamiento. Muchas veces nuestro corazón se ha endurecido y necesitamos un corazón humillado, dócil, sensible a la presencia del Espíritu Santo. Y esto antes de recibir la promesa del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 versículos 37 al 39 la Biblia dice al oír esto se compungieron de corazón. Es decir, les dolió en su corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? Y escuche bien, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, note usted, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Habla de una promesa aquí. Otro requerimiento es que nos quedemos en el lugar y bajo las condiciones que Él ordena. Eso habla de obediencia. Note usted que la Biblia declara y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí. Véase Hechos 1 4 al 5 y Hechos capítulo 2 del 1 al 3. El Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo llegó porque ellos se quedaron en el lugar que Dios les había dicho, obedecieron las palabras del Señor Jesús y a través de la obediencia ellos pudieron también ser partícipes de la promesa. Es decir, muchos no han recibido el Espíritu Santo porque no entienden que aunque es una promesa, esa promesa tiene condiciones, arrepentimiento, humillación, clamor, anhelo, obediencia. Alguien que no está arrepentido, que no anhela el Espíritu, que no lo desea, entonces es muy difícil que pueda experimentar esta bendición. Otro de los principios acerca de recibir el Espíritu Santo es que para recibir el Espíritu Santo o el recibir el don del Espíritu Santo esto viene por fe. En muchos casos la falta de fe es la que impide los milagros. En este caso impide que recibamos ese milagro del don del Espíritu Santo. Véase lo que la Biblia dice en Gálatas capítulo 3 versículo 2 y en el versículo 14 escuche a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Se requiere fe. Muchas veces hay un espíritu de temor, un espíritu de duda que viene a las personas que están siendo ministradas y es por eso que el Espíritu Santo no lo han podido recibir. Note usted que la Biblia dice que los samaritanos creyeron es decir tuvieron fe. Ellos recibieron la palabra fueron bautizados y posteriormente recibieron el Espíritu Santo por esa fe. Léase lo que la Biblia dice en Hechos capítulo 8 versículos 15 al 17. Vea también Efesios capítulo 1 versículo 13 un texto muy fundamental que es el contexto de Hechos 19 que leímos para iniciar este estudio. Allí dice en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios la palabra de verdad. Dice habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él cuando tuvieron fe fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estos pasajes bíblicos infieren que el secreto para ser investidos con poder y recibir el don del Espíritu Santo está en si creemos o tenemos fe que lo recibiremos. ¿Quiere usted recibir el Espíritu Santo? Tenga en cuenta este principio necesita tener fe. Otro principio es que recibir el don del Espíritu Santo es un sello de propiedad y garantía notes romanos 8 9 y 16 como también 2 Corintios capítulo 1 versículo 21 cuando alguien recibe el Espíritu Santo está teniendo sobre sí un sello de propiedad y garantía se le llama las arras de nuestra herencia es decir esa garantía que necesitamos otro principio es que recibir el don del Espíritu Santo es una necesidad hasta que usted no comprenda que recibir el Espíritu Santo es algo que usted y yo necesitamos entonces muchas veces desistimos a la hora de buscar el Espíritu Santo debe ser un anhelo debe ser un deseo en el corazón de quien anhela recibir el don del Espíritu Santo entre otras cosas recibir el Espíritu Santo es parte fundamental del nuevo nacimiento es decir no puede haber nuevo nacimiento completo si no se ha recibido el don del Espíritu Santo en otras palabras tiene que ver con nuestra salvación es un asunto de salvación recibir el Espíritu Santo según Juan capítulo 3 versículos 5 al 6 está íntimamente ligado con el tema de nuestra salvación otro principio es que recibir el don del Espíritu Santo es algo por lo cual se debe pedir mucha gente no ha entrado en serio en esa tarea especial de pedir el bautismo del Espíritu Santo en Lucas capítulo 11 versículo 13 se termina diciendo cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan pedir en este caso el Espíritu Santo debe hacerse desde la perspectiva de reconocer creer y saber que Dios como nuestro Padre Celestial es alguien a quien necesitamos pedirle esa experiencia esto es posible y escuche cuánto más si ya tenemos la obra del Espíritu Santo usted por el simple hecho de haberse arrepentido de incluso haberse bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados de haber tenido ciertos cambios y como lo hemos explicado incluso de experimentar el fruto del Espíritu en su vida usted debe aprovechar que ya tiene esa obra del Espíritu Santo para pedir por el bautismo del Espíritu Santo y más aún si ya nos hemos arrepentido genuinamente reitero o bautizado correctamente en su nombre muchos no han recibido el Espíritu Santo puesto que no han entendido que deben vivir una relación tan íntima y cercana con Dios tal como lo es la de un hijo hacia un padre vemos a Dios como tan distante y es por eso que mucha gente no ha podido recibir el Espíritu Santo aún otro principio es que recibir el Espíritu Santo es algo por lo cual se debe interceder este es un principio demasiado importante la iglesia se ve comprometida en este principio pues la iglesia debe tener un nivel de tal autoridad y carga por quienes no han recibido el don del Espíritu Santo al punto que deben sentirse totalmente comprometidos con esta causa tal como los hermanos de la iglesia naciente en hechos capítulo 8 hay un testimonio versículos 14 al 15 la biblia dice cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios enviaron allá a Pedro y a Juan los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo no podemos ser tampoco indiferentes como iglesia en torno a aquellos que aún no han recibido el bautismo del Espíritu Santo o el don del Espíritu Santo debemos también tener esa carga y ese nivel de autoridad para poder orar e interceder por aquellos que aún no lo han recibido en tercer lugar en el avance de esta enseñanza vemos mitos e impedimentos acerca de recibir el don del Espíritu Santo durante el lapso de los años han aflorado un sinnúmero de mitos falsedades o creencias equivocadas que a su vez se han convertido en impedimentos para que muchos reciban el Espíritu Santo aquí algunos de los más comunes que en algunas corrientes de pensamiento se mencionan o practican estos son mitos que a la vez se convierten en impedimentos por el simple hecho de no estar basados netamente en las escrituras primero hay quienes dicen o algunos dicen lo siguiente tranquilo si no ha podido hablar en lenguas venga que acá le enseñamos nada más salido de la norma bíblica porque nadie puede enseñar el hablar en lenguas que procede de manera única y exclusiva del Espíritu Santo no pueden haber escuelas donde se enseñe cómo hablar en lenguas cuando bíblicamente hablando el hablar en lenguas es una manifestación audible que viene de manera única y exclusiva por parte del Espíritu Santo desde el mismo momento de Hechos 2 dice como el Espíritu les daba que hablasen en segundo lugar hay otro mito otros enseñan cuando usted quiera recibir el Espíritu Santo entonces usted debe hacer el siguiente ejercicio dicen ellos debemos repetir varias veces frases o palabras como alabanzas 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 o santo 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 o lléname 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 etc eso lo dicen ellos sin fundamento bíblico claro dicen que esto se debe hacer tan rápido como sea posible hasta que se nos trabe la lengua nada más salido de la norma bíblica el Espíritu Santo no viene de esa manera como lo veremos dentro de un momento en siguiente lugar otros piensan que no han recibido el Espíritu Santo porque porque no les han impuesto manos y creen que única o solamente hasta que un ungido imponga las manos sobre ellos no lo recibirán y aunque obviamente la imposición de manos si aparece en la Biblia para poder orar e interceder para que alguien reciba el Espíritu Santo vemos que en la soberanía de Dios que el Espíritu Santo se manifestó no sólo a través de imposición de manos sino también en momentos en los cuales el Espíritu Santo se derramó en medio de la oración o también en medio de la búsqueda de Dios como lo fue en el caso de Hechos capítulo 2 y en otra ocasión en medio de una predicación de la palabra de Dios como lo fue en el caso de Hechos capítulo 10 es decir en su soberanía Dios puede usar diversas maneras para bautizar a los suyos con su Espíritu Santo no solamente a través de la imposición de manos pero también en medio de la adoración en medio de la oración en medio de la alabanza en medio de la predicación de la palabra o en medio de la administración del Espíritu Santo por otra parte hay otros entre comillas llamados ministros que creen que debemos imponer manos para que reciban el Espíritu Santo con tal entre comillas unción que sacudamos a las personas es decir hay quienes piensan que la manera de que alguien reciba el Espíritu Santo es cuando imponemos manos entre comillas con tal unción que sacudamos a la gente eso nada tiene que ver con la imposición de manos que aparece en la Biblia no se trata de sacudir a la gente de empujarla de moverla se trata de tener la autoridad de Dios y cuando el Espíritu Santo se quiere manifestar a través de la imposición de manos se hace también con decencia pero sobre todo decentemente pero también con orden y autoridad espiritual y de esa manera los que hemos tenido la experiencia de orar por muchas personas que han recibido el Espíritu Santo hemos tenido el privilegio de comprobar que no se requiere un sacudón un empujón solamente se requiere una imposición de manos con el principio de la decencia y el orden hay otros que están convencidos de que sola y exclusivamente y este es un concepto generalizado hay gente que cree que sola y exclusivamente recibirán el don del Espíritu Santo cuando estén en la convención aquella la conferencia ella o el evento aquel pues solo allí creen ellos es donde está la unción y realmente hay mucha gente que aunque es cierto que en convenciones con fraternidades congresos campamentos eventos especiales mucha gente recibe el Espíritu Santo también es cierto que el Espíritu Santo no está limitado a manifestarse única y exclusivamente allí y es por eso que hay gente que no se dispone para recibir el Espíritu Santo en sus congregaciones locales por ejemplo por otro lado otro de los mitos dice que a algunos les han dicho no has recibido el Espíritu Santo pues no has luchado lo suficiente como lo hizo Jacob algunos dicen que debemos pelear con Dios para recibir el Espíritu Santo y esto hasta que lo recibamos pero en Juan capítulo 7 versículo 37 aplicado en un contexto práctico y esto reitero es un contexto práctico dice que el Espíritu Santo no había venido porque Jesús no había sido aún glorificado ahora bien entendemos el contexto de que el cuerpo de Jesús debía morir y resucitar para ser ascendido al cielo o ser glorificado pero también aquí hay una aplicación de suma importancia y es esta y se toman como un principio y es que cada vez que pidamos recibir el Espíritu Santo debemos glorificarle a Dios debemos adorarle agradecerle honrarle exaltarle magnificarle antes de que hagamos fuerza para pelear con Dios o pedir sin entender de manera repetitiva con frases que el Señor Jesucristo es soberano he tenido la experiencia de ver a mucha gente que pasa un altar buscando ser bautizado con el Espíritu Santo y durante un tiempo largo ellos repiten frases repiten palabras y empiezan a entrar como en una lucha con el Espíritu Santo según ellos para poder recibirlo cuando el texto es claro en decir que el Espíritu Santo se recibe cuando se le glorifica no solamente cuando se repiten palabras y hay quienes necesitan entender que hay que glorificar a Dios y he visto en ocasiones como gente que entendió este principio simplemente comenzó a darle gloria a Dios simplemente comenzó a adorar a Dios agradecerle a honrarle a exaltarle a magnificarle y de repente en medio de ese fluir de adoración y de gloria para Dios el Espíritu Santo se manifestó en ellos por otro lado hay otros que han pensado que debemos y esto es entre comillas debemos comprar el Espíritu Santo hay algunos que creen que entre más ayunemos o más santos seamos pues más derecho entre comillas tenemos a recibir el Espíritu Santo esto lo hacen muchos sin comprender que el don del Espíritu Santo es una dádiva que no la podemos comprar o que no la merecemos en realidad pero que Dios por gracia nos la da la pregunta es y qué pasa con aquellos amigos que entran por primera vez a una congregación que jamás han oído a profundidad sobre el Espíritu Santo o aquellas personas que están aún en pecado y sin embargo en un momento dado en medio de un mover el del Espíritu Santo la sangre de Cristo los limpia y reciben el Espíritu Santo nunca olvidemos que el Señor da su Espíritu Santo por pura misericordia y gracia en cada caso no porque lo merezcamos por nuestras obras y esto lleva a algunas personas a tener un problema serio que hablaremos dentro de un momento y es que ellos piensan que el Espíritu Santo se lo puede comprar véase Hechos capítulo 8 versículos 20 al 25 otro pensamiento de muchos es que no hemos recibido el Espíritu Santo porque debemos primero buscar culpables se ha creído que algunos no lo reciben porque ellos tienen algo que ocultar y aunque a veces así es no siempre es así otros que no lo reciben llegan al punto de no aceptar que los principales responsables para buscar continuamente el Espíritu Santo son ellos mismos buscando culpables en la iglesia alegando que hay mucha frialdad que los demás no son lo suficientemente ungidos hay personas que creen que no han recibido el Espíritu Santo porque aún no ha venido el predicador más ungido que él conoce y por eso no lo ha recibido hay quienes creen que aún no se ha tocado la canción más ungida y el grupo de alabanza más ungido todavía no se ha movido y por eso no lo han recibido hay quienes creen que los demás están fríos que el ambiente está pesado pero no se dan cuenta que si de culpables se trata son ellos los responsables más que culpables los responsables de buscar continua e intensamente el recibir el Espíritu Santo así que amados si usted no ha recibido el Espíritu Santo amados oyentes ustedes necesitan entender que es su responsabilidad buscarle una nota importante aquí y es que muchos que pasan tiempo en el Evangelio es decir gente que lleva tiempo ya y aún no lo han recibido son víctimas de dos armas letales del maligno lo digo porque lo hemos visto en muchos casos la primera es que son víctimas de un arma mortal llamada el Espíritu de Fariseísmo este Espíritu se manifiesta cuando al ignorar todos los principios anteriormente mencionados el individuo llega a creer que merece el Espíritu Santo o es más digno que otros para recibir el Espíritu Santo o es más santo o es más conocedor o es más antiguo y no entiende cómo es posible que no lo haya recibido todavía y se aflige en lugar de alegrarse cuando vienen otros aún más nuevos o que él considera unos pecadores inmundos y ellos por su parte si lo reciben es decir el Espíritu de Fariseísmo se ha dado al punto de que hay gente que hasta se ha descarriado se han apartado del camino del Evangelio porque no entendieron ese principio de la soberanía de Dios en el Espíritu Santo y hay gente que testifica que han llevado a un amigo o a una amiga alguien nuevo a la iglesia y ellos llevan años buscando el don entre comillas buscando porque lo veremos que cuando alguien lo busca intensamente es imposible que no lo reciba sin embargo cuando ellos notan que el nuevo lo recibe algunos se han llegado a resentir como lo dijimos al principio se han enojado con Dios y algunos se ven invadidos por el espíritu de fariseísmo segundo existe también lo que se llama otro serio problema que ha impedido que muchos reciban el Espíritu Santo y es la manipulación mental hemos oído de muchos testimonios de mucha gente que no lo recibe porque cuando lo buscan o cuando están para ser ministrados ellos son atacados por pensamientos voces o ideas que hablan a la mente y les perturban poniendo temor o miedo o diciéndoles que son demasiado sucios inmundos indignos o que no podrán recibirlo e incluso que Dios hace acepción de personas y que ellos van a morir sin recibirlo y que por ello es mejor irse al mundo esa es la voz satánica que ha manipulado a mucha gente hay gente que testifica pastor he querido recibir el Espíritu Santo pero justo cuando paso al altar oigo voces que me manipulan escucho voces que me atormentan me siento inmundo me siento indigno tengo temor tengo miedo algunos claro está porque se la pasan observando videos antilinguas antiespíritu santo antimover del Espíritu Santo y llegan llenos de una cantidad de basura mental y aún demoniaca y espiritual lo cual los atormenta y les impide recibir el Espíritu Santo algunas conclusiones de este estudio es que recibir el Espíritu Santo hace parte de un plan perfecto diseñado para cada individuo en particular escuche bien no necesariamente debe ser el mismo plan el mismo proceso el mismo modelo a seguir para con todos dado que algunos lo reciben antes del bautismo en agua hay quienes han tenido ese privilegio de ser bautizados primero en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo y posteriormente en agua hay otros que han sido como en mi caso hemos tenido la experiencia de ser bautizados en agua y ese mismo día bautizados con el Espíritu Santo al salir de las aguas bautismales y hemos tenido esa magnífica experiencia inigualable incomparable e indescriptible de recibir el Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas por primera vez en nuestra vida tuve el privilegio de ser bautizado en agua a la edad de 10 años y a la edad de 10 años fui también bautizado por el Espíritu Santo en aquel lugar en aquella pila bautismal donde fui bautizado hay otros que reciben el don del Espíritu Santo después del bautismo tal vez unos días meses y años después otros lo reciben cuando son niños otros cuando son adolescentes jóvenes adultos o ancianos en cada uno Dios obra de acuerdo a su diseño a su llamado y a su asignación otra conclusión es que el Espíritu Santo es una manifestación del sobrenatural infinito e ilimitado poder de Dios dado que lo reciben amigos o asistentes nuevos he tenido la oportunidad de observar gente que va por primera o segunda vez a un culto y han recibido el Espíritu Santo también lo reciben bebitos en el vientre caso Juan el Bautista por ejemplo como también personas con el síndrome de Down por ejemplo tuve la oportunidad de observar a gente con el síndrome de Down recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas de una manera milagrosa otros incluso han recibido el Espíritu Santo pocos minutos antes de morir hay algunos que de manera muy particular con el anhelo y el deseo que ellos tenían estaban sencillamente durmiendo y de repente se levantan hablando en lenguas hay muchos testimonios de esta gente que anhelaban tanto el Espíritu Santo que por allí se quedaron dormidos o a una madrugada o al amanecer o muy tarde en la noche se levantaron hablando en otras lenguas y fueron bautizados con el Espíritu Santo hay otros que han recibido el bautismo del Espíritu Santo en masa es decir en convenciones multitudinarias pero también hay otros que lo han recibido en cultos de iglesias locales pequeñas porque donde hayan dos o tres que estén unidos con un mismo propósito y congregados en el nombre del Señor allí el Espíritu Santo se manifiesta y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad hay otros que lo han recibido individualmente en su cuarto es decir no había piano no había pastores no había evangelistas no había grupo de alabanza no había ungidos por allí solamente alguien a solas con Dios en su cuarto o en un lugar privado recibió al Espíritu Santo todo lo anterior indica que el recibir el don del Espíritu Santo no está limitado al tiempo al espacio a los lugares a las edades a las condiciones físicas o a las multitudes dado que es un poder soberano de Dios eso quiere decir que nada puede impedir que alguien sea bautizado con el Espíritu Santo cuando sencillamente alguien tiene fe o cuando tiene un encuentro genuino con el poder de Dios ese alguien puede recibir el Espíritu Santo otra conclusión es que no necesariamente porque recibimos el Espíritu Santo ya somos salvos escuche bien lo que acabo de decir no necesariamente porque recibimos el Espíritu Santo pues ya somos salvos aunque escuche bien recibirlo sea parte de esas tres llaves o pasos hacia la salvación hacen parte del plan de la salvación recordemos que recibirlo no es el todo porque necesitamos también mantenernos llenos del Espíritu Santo ejemplo hay algunos amigos que reciben el Espíritu Santo y con el paso de los días o el transcurrir del tiempo no lo valoran y por ende lo contristan o lo apagan en ellos hay muchos otros individuos por su parte que juegan con un pie adentro y otro afuera o que viven en pecados ocultos o descarados y hablan en lenguas pero cometen continuamente en contra del Espíritu Santo algunos de los pecados contra el Espíritu Santo que hablaremos en nuestros próximos programas y esto obviamente les impide también ser salvos porque no solo se requiere arrepentimiento bautismo y Espíritu Santo sino también guardar esas llaves a través de una vida de santidad recuerde que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor otra de las conclusiones es que en cada persona Dios actúa diferente eso quiere decir que no tratemos de limitar o encasillar a Dios algunos no lo reciben aún porque Dios quiere probar su paciencia su perseverancia y su determinación véase lo que la Biblia dice en Jeremías 29 13 donde el Señor dice y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón quiere decir que hay gente que aún no le ha recibido porque no le ha buscado de todo su corazón en otros Dios desea mirar su entrega qué tan genuina es hay otros en los que Dios quiere desarrollar su fe en fin no olvidemos que en Dios todo tiene un tiempo determinado mientras este tiempo llega nuestro consejo es no desistas de seguir anhelando y buscando esta promesa preciosa del Espíritu Santo por último la Biblia nos habla en paráfrasis que mucho ama a quien mucho se le ha perdonado aplicado el Espíritu Santo equivale a que a quien le cuesta más recibir el Espíritu Santo lo valora más lo atesora más pasa comúnmente lo contrario en la mayoría de casos en quienes ni siquiera saben con profundidad qué fue lo que recibieron o con quienes se acostumbraron a contristar el Espíritu Santo con su doble vida hoy queremos hacer una oración especial por cada uno de nuestros oyentes en especial por aquellos que pueden unirse a esta petición anhelo recibir el Espíritu Santo si usted es de aquellas damas de aquellos jóvenes de aquellos varones si usted es aquella persona aquel individuo que anhela que desea que reconoce que necesita el Espíritu Santo hoy les recuerdo necesita fe necesita obediencia necesita buscarle con genuinidad con integridad necesita buscar el Espíritu Santo con una vida totalmente rendida sincera con una pasión especial señor te doy gracias porque el día de hoy tú nos has enseñado acerca de aquellas aclaraciones de aquellos mitos de aquellos principios fundamentales que todos aquellos que anhelan recibir tu Santo Espíritu deben tener en cuenta señor danos la sabiduría ayúdanos señor a ser libres del espíritu de fariseísmo como también ayúdanos y guárdanos Padre Celestial de ser de aquellos que caen como víctimas del resentimiento o incluso del conformismo de la apatía de la indiferencia cuando pasan los años y desisten de buscar de tu Santo Espíritu señor tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad hoy oro por aquellos que anhelan tener esa experiencia soberana de tu Santo Espíritu y tener el privilegio no sólo de tener la obra de tu Santo Espíritu sino también de recibir el don del Espíritu Santo y también la llenura continua y constante de tu Santo Espíritu señor sella con tu Espíritu bautiza con tu Espíritu aquellos que lo necesitan y que lo buscan de todo su corazón en el nombre poderoso de Jesús Amén